Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. Yonales, es momento de conocer al invitado de nuestra directora, Sugei Patiño, en el personaje de la semana. Pues, Caterine, se trata de Miguel Ángel González, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Con esta entrevista nos despedimos. Gracias por haber sintonizado CNS Noticias fin de semana, las noticias que usted quiere ver. Hola, televidente de CNS Noticias. Qué gusto saludarlos una vez más en este fin de semana para hablar con ustedes con un personaje muy especial, un personaje de la semana. Él es el doctor Miguel Ángel González, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Bienvenido a este programa, doctor. Sugei, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, contémosle a los televidentes quién es Miguel Ángel González, de dónde es, hace cuánto vive aquí en la ciudad de Tuluá y, por supuesto, un poco más de su vida. Bueno, Sugei, Miguel Ángel González es un tulueño de 46 años de edad. Soy abogado, administrador de empresas, fui candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, me he sido también empresario en el tema de asesorías empresariales, asesorías tributarias. Ese es como mi fuerte en tema profesional. Use vista, gracias a Dios, con una gran universidad a la que le debemos mucho en la ciudad. Así es. Y hoy soy el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, mucho honor. Bueno, usted ha sido también empresario, ha trasegado por esto de hacer emprendimiento. De hacer emprendimiento. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, no, como todos, hacer empresa no es fácil en Colombia, pero obviamente con la persistencia, con la disciplina, se puede salir adelante. Y hoy en la Cámara de Comercio vemos cómo esa experiencia que tuvimos como empresario la podemos aportar para que los nuevos empresarios o los nuevos emprendedores tengan una cámara amiga que les pueda ayudar y colaborar en ese sueño. Porque los empresarios somos soñadores y al final somos como héroes, ¿no? Eso es porque la empresa o el proyecto que uno emprende se vuelve como un hijo para uno y sacarlo adelante es fundamental. ¿Por qué es tan difícil en Colombia generar empresa? O sea, ¿cuáles son, como digamos, hace algunos días teníamos la oportunidad de analizar este tema? Cuando se hizo el Startup, cuando vinieron los amigos del Startup, que fue una muy bonita actividad que realizó la Cámara de Comercio. Muy bonito evento, sí. Sí, bonito evento. Yo también asistí y nos quedábamos pensando por qué hay tanta dificultad para crear empresa. O sea, ¿qué es lo que, digamos, todos queremos, yo también tengo mi empresa, todos queremos tener empresa, pero cuando uno empieza a ver los impuestos por un lado, por otro, las dificultades, digamos, ¿por qué es tan difícil en Colombia? O sea, ¿usted cómo ve este panorama? Bueno, hay diferentes factores. Dentro de ellos podemos decir también que falta un tema de educación, porque la educación la tenemos que enfocar a que la gente sea emprendedora. No podemos formar para ser empleados, sino formar para que los jóvenes que vienen hoy estudiando en temas de bachillerato, inclusive desde la primaria, hay que enseñarle a los jóvenes y a los niños a que deben ser empresarios, emprendedores. ¿Por qué? Porque es que la evolución del mundo y la globalización del mundo, así lo entiende también el tema comercial. Y otro tema fundamental también es el tema impositivo, que no es de dejarlo de un lado. Sabemos que las cargas impositivas también golpean muy duro el tema de la creación de una empresa. Pero el tema de la informalidad que genera la falta de cultura es que aquellos que emprenden muchas veces su negocio o su proyecto comercial o proyecto de emprendimiento, pues lo generan también de una manera muy informal. Y creen que bajo su conocimiento ese es el deber ser y las cosas están bien hechas. Y ahí vemos cuando nos estrellamos con el tema impositivo, con el tema legal, que le hicimos las cosas más desde el principio. A mí me llama, perdón doctor, a mí me llama mucho la atención cuando en Colombia tenemos la cultura que aquí ponen una venta de arepas y entonces a los tres días, ocho días máximo... Hay una al frente. Ya hay una al frente. Entonces siempre me he preguntado por qué no nos complementamos. Si yo vendo arepas a mil, el de al frente llega y las pone a 800 o a 700 o a 500. Entonces ahí nosotros mismos nos generamos una competencia del leal. ¿Es falta de cultura, como usted dice? ¿Es falta de conciencia, falta de educación o es que nosotros realmente somos así? No, viene algo también en el tema cultural y viene algo en el tema de formación. Es importante el tema de formación en esto, el tema de enseñarle a los jóvenes, enseñarle a la gente cómo se debe emprender. Porque esto no es solamente decir el que va a hacer su negocio pequeño es el que cae en el error de hacer las cosas mal. Eso lo vemos en todas las esferas. Hay negocios muy grandes con un capital de inversión muy alto también que cometen esos errores. Entonces muchas veces vemos que el tema es a todo nivel. Entonces lo que buscamos es que esa formación obviamente se vaya generando desde la semilla, desde los niños, para que vayan sabiendo que si quieren emprender un tema de comercial, un tema de proyecto de empresa, un proyecto de negocio, pues primero tenemos que aconductarnos a qué legalidad o qué parte legal debemos cumplir para poder así iniciar nuestro proyecto. Porque en muchas ocasiones se hace una gran inversión en un negocio, pero cuando vamos a mirar el tema legal no es permitido generar ese negocio o desarrollar ese negocio dentro de ese territorio o dentro de esa ubicación y toda esa inversión se pierde. Y eso le ha sucedido a muchas personas que, por ejemplo, quieren montar o el proyecto es un restaurante y ubican la casa, el local es muy bonito. Compran equipos carísimos. Compran equipos, hacen modificaciones. Cuando van a planeación, planeación le dice el uso de suelo de ese predio no es permitido para esa actividad. Entonces, son cosas que suceden en todos los niveles. Entonces, lo que buscamos con ello también a través de la Cámara de Comercio es generar esa formación para decirle a la gente si usted quiere crear su negocio, su proyecto de empresa, acérquese, le indicamos cómo debe hacerlo para que lo haga bien. Claro, ¿cómo nació en usted precisamente esa semillita? O sea, sus padres se lo inculcaron o usted dijo yo voy a ser empresario o usted fotodidacta o usted recibió una enseñanza. Cuéntanos su experiencia personal, ¿cómo fue? Bueno, el tema de ser empresario también no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay gente que es emprendedora por naturaleza, hay otro que puede ser emprendedora por formación, eso puede ser así. No, desde pequeño siempre fui inquieto cuando fui también en la adolescencia, en la universidad. Entonces, en la universidad tuve la cafetería de la Facultad de Administración y Ingeniería. Ah, qué bien. Entonces, fue uno de mis primeros negocios. ¿Usted manejaba el rancho? Yo manejaba lo que hice en el rancho. Entonces, ahí va aprendiendo uno la formación de ser administrador de empresas también a nivel profesional, también le genera a uno pues unas condiciones y unas características que mezclado a lo natural pues se potencializa el tema. Pero eso le iba a preguntar porque a veces uno estudia Administración de Empresas y como dicen por esa plática se pierde. A veces no es tanto el conocimiento que se adquiere académicamente sino como un poquito de esa malicia indígena, doctor, como esa chispita como de saber dónde están los negocios porque uno también conoce gente que de pronto no ha pasado por la universidad pero que son buenísimos para hacer los negocios. Eso tiene que ver, ¿no? Lo que hablábamos de que ser emprendedor también es de forma natural, entonces eso es que vemos que es innato en la persona, que son exitosos en un negocio y nunca fueron a una universidad porque tienen claramente la concepción del negocio y le pegaron, como dice, le pegaron y sacaron adelante ese proyecto. ¿Cómo ve usted el comercio de Tuluá? O sea, en este momento uno puede decir, o siempre uno ha dicho, Tuluá es muy comercial, Tuluá tiene grandes marcas, Tuluá tiene centros comerciales, tiene cadenas de almacenes. ¿Cómo la ve usted en este momento ahora que ya está metido en este tema de la Cámara de Comercio? Bueno, siempre he visto a Tuluá con un gran potencial en tema comercial y en tema de prestación de servicios y eso pues todos lo sabemos los que conocemos la ciudad. Pero obviamente vemos que también hay una evolución en algunos procesos, vemos como hay mucho negocio de peluquerías, por ejemplo, y antes no lo veíamos, el tema de las barberías también. En cada esquina, ¿no? Uno encuentra ya una barbería en cada esquina. Pero todos venden, entonces, y vemos como uno diferencia su negocio de otros, ¿sí? Y le ponen el, digamos, el toque personal o el toque de, para darle un plus adicional al negocio. Entonces, esos modelos son interesantes y vemos como la ciudad puede abarcar muchos negocios. En tema de restaurantes también hemos visto que la evolución ha sido fuerte. En tema comercial, pues, no podemos decir más, tenemos dos centros comerciales. Ahorita tenemos el Bicentenario Plaza también que es una apuesta importante que hace el municipio para el tema de la recuperación del espacio público y el tema de formalizar aquellos vendedores estacionarios. Entonces, vemos que la dinámica de la ciudad es una dinámica muy importante y lo vemos con una gran potencialidad hacia el futuro también por las características y las condiciones que tiene la ciudad de Tuluá. Conversaba con un amigo que de Tuluá tiene muchas ópticas y muchas droguerías, porque uno también es donde va, encuentra una en cada esquina, ¿no? Sí, claro. ¿Esas son tendencias o eso es normal, que nos encontremos con ese tipo de negocios? Bueno, podemos mirar que, hombre... O sea, somos muy ciegos, doctor. Si se sostienen en el tiempo es que tenemos mercado para esos negocios. Entonces, usted ve muchas ópticas y crean otras ópticas, otras se cierran, pero otras sí se establecen y se sostienen en el tiempo por hablar de esos negocios, pero también hay otros. En el tema comercial, en el tema de ropa, en el tema de servicios de salud, también vemos que Tuluá ha crecido enormemente y que vienen nuevos inversionistas en temas de servicios de salud a nivel odontológico, a nivel oncológico. Tener la ciudad de Tuluá una clínica oncológica es importantísimo. Entonces, estamos creciendo en muchos sectores y vemos cómo la ciudad se expande no solamente en tema poblacional, sino también en tema de prestación de servicios y en el tema comercial. El tema de las industrias, ¿por qué en Tuluá no tenemos así como grandes industrias? Bueno, tenemos, sí, unas fábricas, ya han venido unas marcas importantes, pero digamos que no ha sido como el fuerte de Tuluá con otras ciudades como, por ejemplo, Buga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pronto usted, desde su óptica, cuál es el análisis? Bueno, hay un tema ya histórico también en que las industrias de Buga no son de ayer, sino vienen de hace mucho, pero lo que miramos hacia el futuro, ¿qué podemos hacer para también volver a Tuluá, un polo de desarrollo industrial? Así es. Hay que mirar las características y las condiciones que tiene la ciudad, pero eso no es lo relativamente más importante para la generación de empleo, como decimos. Dentro de las potencialidades que tiene la ciudad, estamos viendo cómo hoy, para esas industrias que ya están establecidas en Colombia a nivel país, lo que podemos ofrecerle es que tenemos una ubicación privilegiada cerca al puerto más importante, marítimo más importante del país, que es Buenaventura, y tener la posibilidad que muchas empresas relocalicen aquí sitios logísticos, para hacer parte de operación logística, para hacer parte de bodegas, de almacenamiento, y esa es la potencialidad que tiene la ciudad. Y obviamente también espacios y territorios para que alguna industria pueda mirar a la ciudad, como ya lo hizo Colombina con la constancia, que se pueda localizar en nuestro territorio. Pero también muy importante es la voluntad política, la administración, donde se generen esas condiciones para que estas empresas puedan ubicarse en la ciudad de Tuluá. Claro, el tema de exoneración de impuestos, sobre todo, hace que se motiven mucho las grandes empresas, las grandes firmas también que llegan aquí a Tuluá. Claro, un punto es ese, y un punto importante, Sugei, que estamos tratando con la Cámara de Comercio de Tuluá, es hacer el diagnóstico y que la ciudad de Tuluá se incluya en la red de ciudades Cómo Vamos. Ok. Entonces, como lo hace Bogotá. ¿Cómo va ese proyecto? Cuénteme cómo va ese proyecto. Este proyecto va muy adelantado, ayer tuvimos la reunión con la directora nacional de la red de Cómo Vamos y la idea es iniciar ese proyecto ya en este año y tener los primeros pasos, desarrollar los primeros pasos para que Tuluá entre en la red de ciudades Cómo Vamos. ¿En qué consiste ese proyecto de Cómo Vamos y cuáles serían los beneficios para Tuluá? Bueno, es importantísimo porque a nivel país solamente hay 25 municipios, 25 ciudades que tienen el Cómo Vamos. y cómo vamos a generar una radiografía de realmente lo que la ciudad hoy tiene a nivel de competitividad, de pobreza, de acceso a la educación, de temas de vivienda, la percepción ciudadana, en el tema de seguridad también se generan indicadores y lo que busca es volverse eso una herramienta para que la administración municipal, que es la que esté en turno o la que llegue, pueda generar de allí sus políticas, sus planes de desarrollo. Por eso es tan importante correr hoy en el 2019 y tener el primer paso o el primer diagnóstico para que esa información la pueda tener el nuevo alcalde que se posiciona en el próximo 1 de enero del 2020. Excelente, ¿y alcanzaríamos a tenerla? Claro que sí, en eso vamos a trabajar para que se tenga. Y proyectarlo para los años siguientes para también generar la confrontación de indicadores del año 2020, 2021, 2019 para mirar cómo va Tuluá a través de cada año y también hacer la comparación con las otras ciudades. Bueno, eso es precisamente algo que a uno le inquieta a veces como tulueño, es por qué la ciudad no crece, digamos, así como otras ciudades que uno las ve, pues que tienen edificios que crecen hacia arriba, sabemos que eso dentro del POT de pronto todavía está un poquito lejano, pero digamos que eso tiene que ver también con el progreso, con el desarrollo, con hacer que la gente se vaya sentando aquí en este municipio, que se generen más ingresos, más empleos. ¿También está contemplado ahí dentro de ese proyecto? No, en el proyecto de Tuluá como vamos a generar un diagnóstico de la ciudad y ese diagnóstico va a servir de herramienta para la política pública a nivel de la administración municipal, de la administración departamental también y le va a servir para los inversionistas para que tengan la radiografía de la ciudad y puedan determinar no solamente las características del territorio y las bondades que ofrece el territorio como la ubicación geográfica, sino también las condiciones a nivel interno, cómo se mueve la ciudad y cómo está fundamentada. Le preguntaba lo de la parte de las construcciones, porque a veces dicen que también el hábito es el monje, entonces tal vez Tuluá todavía tiene mucho de pueblo y mucho de ciudad pequeñita y todavía nos falta transformarnos un poquito más. Pues eso se va viendo a medida que vamos desarrollando y con el paso de los años vamos a ver que Tuluá tiene que crecer hacia arriba. Sí, porque obviamente si usted ya mira en muchos barrios, ya no hay zonas para generar proyectos inmobiliarios, entonces ya hay que buscar también el desarrollo a nivel de edificios para que cambiemos un poco esa cultura y volvamos un tema más de una ciudad más importante. Bueno, una de las cosas que se ha visto no solamente en Tuluá sino en todo el país es la llegada de los venezolanos. Y usted ahorita mencionaba algo muy importante, es que estamos llenos de barberías, todos con sus diferenciales y también uno encuentra en esas barberías muchos venezolanos con muy buen servicio y también sitios de estilistas, de arreglo de uñas, de arreglo de cejas, digamos que nos vinieron todas las chicas venezolanas expertas en esto y la verdad es que yo soy una usuaria de los servicios, no he ido solo a una sino a varias y me parece que ellas ofrecen un diferencial como usted lo decía hace un momento, ellas digamos han venido a apropiarse de esos espacios de mercado, de las uñas, de las cejas, del estilista, del cabello y son las venezolanas en este momento las que nos están digamos mandando la parada en esa parte. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, ese es un fenómeno que se da a nivel de todo el país, el tema de la migración de los venezolanos, pero tenemos que mirar que ese fenómeno de la migración hoy impacta en ser el 2% de la mano de obra del país, eso lo dicen ya los indicadores del DANE, pero lo que buscamos con eso es que obviamente tenemos que mirar también la parte legal para aquellas personas que contratan a los venezolanos en el tema legal, en el aspecto laboral y obviamente no podemos ser ajenos a ese fenómeno y lo que tenemos que hacer es que para unos es una competencia en el aspecto laboral, pero tenemos que generar esos procesos y también no podemos ser ajenos a lo que es una realidad en todo Colombia. Ok, o sea que nos toca ponernos las pilas, como usted dice. Bueno, siempre hay que ponerse las pilas, yo pienso que digo que siempre hay que ponerse las pilas, porque la competencia siempre está allí, no necesariamente tiene que ser el fenómeno de la migración venezolana, sino la competencia siempre tiene que estar allí y la diferencia es lo que hace ser un mejor producto o no. Ok, se lo decía también por referencia de que son buenos, de que hacen muy buenos productos y de pronto vienen a mostrarnos un panorama diferente que nosotros por estar en la misma cotidianidad no lo vemos, que suele pasar también, ¿no? Suele pasar. Nos acomodamos en nuestra zona de confort y nos evolucionamos. Yo leía un libro de Andrés Ompenheim que se llama Crear o morir, donde nos habla de la innovación, doctor. Él plantea lo importante que usted lo decía hace un momento, que desde pequeñitos nos creaban esa cultura de emprender, de crear, de ser innovadores, que en nuestros países de América Latina no se invierte, por ejemplo, en esto, en enseñarle a uno a no hacer empleado, estudiar para que sea empleado, sino estudiar para ser empresario. ¿Usted cómo ve ese panorama actualmente? Bueno, lo hablábamos ahora, es un tema de formación también, y en eso tenemos que ser nosotros consecuentes con eso. La Cámara de Comercio también lo que busca es generar procesos y espacios de emprendimiento, innovación y tecnología, ¿no? Que es la tendencia ahora. La tecnología. Esa es una herramienta en la que los empresarios ya no se pueden evadir. Sí, no podemos ser ajenos a lo que mercado da. Ya estamos mirando que la tecnología y el tema virtual es una realidad y cada vez con más fuerza. Y aquí en Tuluá también, ¿no? En todo el país y en todo el mundo. Bueno, entonces, ¿cómo llegó usted a la Cámara de Comercio? Cuéntanos aquí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Usted aspiraba en algún momento a llegar a la Cámara de Comercio, ver una de sus metas, o es una de esas oportunidades que llegan? Bueno, ser presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, como te dije, es un honor y una gran responsabilidad con el comercio, no solamente de Tuluá, sino de la región. Yo fui miembro de la Junta Directiva en el año 2012, 2012-2014. En esa época obtuvimos la mayor votación en toda la historia de la Cámara de Comercio de Tuluá. Y hoy, pues, la Junta nos da la posibilidad de estar aquí como presidente ejecutivo y obviamente es un reto para mí en lo personal, en lo profesional, pero también acepto con mucha responsabilidad ese encargo de representar hoy el comercio y esta agremiación tan importante para la ciudad y para todos los seis municipios restantes que corresponden a la jurisdicción de la ciudad de Tuluá. Usted aspiró precisamente hace cuatro años a la alcaldía de Tuluá. Ahora se encuentra desde otro frente. ¿Ya no volvería usted a aspirar a la alcaldía de Tuluá o de pronto algún día? Ese ejercicio de ser candidato a la alcaldía de Tuluá y hoy estar como presidente ejecutivo es un complemento. Allí se genera, digamos, allí como una amalgama de esos dos procesos porque ser candidato, como lo fui yo, con responsabilidad, haciendo un proceso serio, pues me dio para entender muchas cosas que se desconocía o que desconocía yo de la ciudad, muchas cosas que se mueven dentro de la ciudad y que la persona del común no la conoce. Entonces tener ese conocimiento hoy y ser presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio pues para mí es enriquecedor, enriquece mi proceso y sé en qué me enfrento en el tema social de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, pero también el tema empresarial. Bueno, sabemos que usted apenas está comenzando, digamos, este camino aquí en la Cámara de Comercio ya como presidente ejecutivo, pero en algún momento, de pronto, por allá, en unos años, ¿volvería a aspirar a la alcaldía? Bueno, hay que esperar, ¿no? Hoy estamos, este es nuestro presente y nuestro futuro próximo, hay que esperar cómo se dan las cosas, no podemos decir que no, no podemos decir que sí, pues, mejor dicho, cada día tiene su afán, hoy estamos con este gran reto, con esta responsabilidad y trabajando con ello de la mano de nuestra Junta Directiva, de la mano de los comerciantes, de la mano de la institucionalidad, que es lo que queremos resaltar también, generar un trabajo con las demás instituciones de importancia y relevancia en nuestra jurisdicción, las alcaldías municipales, las universidades, el SENA, la Policía Nacional, bueno, todas las institucionalidades que, generando esa sinergia, potencializamos aún más cada uno de nuestros procesos y generamos mejores resultados. De todas maneras, estar aquí es como ser alcalde, ¿no? Pues, ¿en proporción o no? Bueno, yo no he sido alcalde. Pues decimos, pues, por la responsabilidad, por estar al frente de esto tan grande, porque esto es grande. Claro que sí, claro que sí. La Mara de Comercio no es algo pequeñito, es algo muy grande, ¿no? Es una... Varias regiones, varios municipios. Es una gran responsabilidad, es una gran... Cuando sea alcalde, si lo llevo a hacer algún día, le digo sí. Pero ahora digamos que está usted también en un cargo muy importante, de mucho poder. Estamos en un cargo de mucha responsabilidad. Claro que sí. Bueno, proyectos para este año 2019, a corto plazo, ¿qué viene para la Cámara de Comercio? Bueno, seguir trabajando con los proyectos que se vienen adelantando con la Cámara de Comercio, desde su escuela de fortalecimiento, el programa Crece, el programa Accede, son programas muy importantes con los que le llegamos a los comerciantes. Implementar también la posibilidad de generar otros programas donde le podamos llegar a los microempresarios. En eso estamos trabajando y trabajar con mucha responsabilidad hacia el futuro. Bueno, se están haciendo procesos importantes. Uno puede ver cómo la Cámara de Comercio se proyecta hacia afuera, que no sean solamente los comerciantes aquí, sino que puedan salir, por ejemplo, a Colombia Moda, a otro tipo de eventos y mostrar también que tenemos unos empresarios de muy buena calidad aquí en Tuluá. Sí, de eso se tratan esos procesos, cuando los llevamos y salen, obviamente, comerciantes o proyectos que generan un gran impacto y que se posicionan muy bien en el mercado, y es mostrarlos y sacarlos a las ferias nacionales de cada uno de estos sectores. Vamos para Colombia Moda, vamos a seleccionar tres comerciantes de la región, o tres empresas de la región, y estamos en esa selección para que ellos asistan a Colombia Moda y oferten sus procesos y también representen la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio también ha abierto un espacio que ustedes están tejiendo, que es la conciliatón. Háblenos un poquito de ello. Bueno, es un espacio a nivel nacional donde queremos llegar a muchos sectores donde se generan algunos conflictos entre la comunidad y la idea es que prestar ese servicio social también que lo tienen las Cámaras de Comercio y generar esos espacios para que nos conciliemos, se reconcilien los unos con los otros y que esos problemas que tenemos allí entre vecinos, entre la comunidad, se puedan resolver en buena forma, en buenos términos. ¿Cuál es el programa bandera este año, doctor, de la Cámara de Comercio? Lo que usted está liderando, lo que le está apostando con toda. El proyecto de cómo vamos es muy importante para la ciudad, para la región. Es un proyecto que queremos sacar adelante indiscutiblemente y decir cuál es más importante de los demás programas, no lo podríamos decir porque todo se encadena. Es decir, el proceso de la Cámara de Comercio es un proceso transversal donde todo es importante. Ya por muy pequeño que sea el proceso, es de relevancia y de importancia porque va encadenado con todo. Entonces, es hacer las cosas bien, trabajar aún más y poderle llegar a más comerciantes, a no solamente a los comerciantes, sino también a la comunidad en general. Doctor, un secreto. ¿Qué tal la economía este año? Ha estado pesada esos primeros meses, ya está fluyendo. ¿Cómo lo ve usted así rápidamente? Bueno, ha mejorado después del primer trimestre. El enero, febrero y marzo se notó un poco quieto, un poco rezagado el tema económico, el tema comercial. Pero vamos viendo cómo en abril y ahorita en mayo, con las temporadas de la madre, se va reactivando un poco más y esperamos que siga así y siga mejorando. Bueno, entonces vamos terminando nuestro espacio. ¿Su mensaje para todos los empresarios, para los comerciantes, para quienes todavía no se han afiliado a la Cámara de Comercio? Ahí tiene los últimos segundos para que usted vea. Bueno, no, el mensaje para todos los comerciantes de la región es invitarlos a que la Cámara de Comercio de Tuluá está de la mano con ustedes, es el respaldo y el amigo que ustedes tienen y que queremos trabajar con todos ellos. Para aquellos que todavía están en la informalidad, invitarlos a que tenemos procesos de formalización y donde le decimos a la gente que cuando estamos formalizados tenemos una gran oportunidad de poder salir adelante con nuestros negocios, de poder acceder a un crédito bancario y no tener que recurrir de pronto al crédito de la calle que en temas de tasas es mucho más alto e invitarlos a la Cámara de Comercio de Tuluá que estamos para trabajar de la mano con ustedes. Doctor, muchísimas gracias, esperamos tener una nueva oportunidad en nuestro programa. Muchas gracias, Suge, por la invitación y un saludo para todos. Y a emprender, de eso se trata. Y a ser empresarios. Y a salir adelante. Y a generar empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y el doctor Miguel Ángel González, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, y ustedes siguen con más informaciones en SNS Noticias y en Terebro Producciones.